Y me pregunto ¿Qué tanto es lo que tú harías por mí? ¿Qué tan lejos viajarías por mí? ¿Cuáles canciones cantarías por mí? ¿Cuántas cartas escribirías por mí? ¿Por mí? ¿Cuántas horas te perderías por mí? ¿Cuántas noches te escaparías por mí? ¿Cuántas mentiras echarías por mí? Por mí, por mí, por mí Y yo... Me cortaría el brazo mil veces Por ti, por ti, por ti Mataría a cualquier persona Por ti, por ti, por ti Llegaría hasta la cárcel por ti Por ti, por ti, por ti Me arrastraría por el lodo Dinero, plata y oro Porque hasta me lo robo Y con él te compro todo Y yo todo lo que hago es por ti Por ti, por ti, por ti, por ti ¿Qué tanto es lo que tú harías por mí? Por mí, por mí, por mí, por mí ¿Qué tan bajo llegarías por mí? Por mí, por mí, por mí, por mí ¿Cuántos amigos cambiarías por mí? Por mí, por mí, por mí, por mí ¿Cuánta familia perderías por mí? Por mí, por mí, por mí, por mí ¿Cuántas lágrimas llorarías por mí? Por mí, por mí, por mí, por mí ¿Cuánta sangre derramarías por mí? Por mí, por mí, por mí, por mí ¿Qué tanto te cortarías por mí? Por mí, por mí, por mí Y yo... Me pongo la soga en el cuello y me brinco por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Mataría a cualquier pendejo Por ti, por ti Por ti, por ti Llegaría hasta el infierno Por ti, por ti Por ti, por ti Me arrastraría por el lodo Dinero, plata y oro Porque hasta me lo robo Y con él te compro todo Y yo todo lo que hago es con ti Comenzó con una mentira piadosa Pero el que juega con fuego Se quemen problema la historia de mi pinche vida amorosa Son doce rosas hermosas Recuerdo haberte regalado Son dolorosas las cosas Las cuales siempre hemos peleado Pero... Al principio no veré un novia ejemplar Me hacías sentir mal Yo sin poder cambiar Traté de cambiar Pero para ti Ni lo entendí Dejé de ser yo Creo que hasta me humillé Y hasta me odié a mí mismo Cuando no eres correspondido Es sentir que caes en un abismo No, no me quieres No, no me quieres Prefiero un tuyo sincero Pero que aún te amó Que hieri Yo pensé que Podrías no controlar Pero me di cuenta Que tú eras la que mentía más Es el karma No guiándome hasta el piso Quedrás a la que no te quiere Por no querer A la que te quiso Te quiso Que tanto es lo que tú harías por mí No me quieres No me quieres Que tanto es lo que tú harías por mí No me quieres No me quieres Que tanto es lo que tú harías por mí No me quieres No me quieres Que tanto es lo que tú harías por mí No me quieres No me quieres ¡Gracias!